La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte dictó tres meses de prisión preventiva contra dos hermanos acusados de ultimar a un joven en el municipio de Pimentel. Janle García Antigua y Joel Arismendi García Antigua deberán cumplir prisión en la fortaleza Duarte de esta localidad, y esto hasta que el Ministerio Público continúe las investigaciones en torno a la muerte del joven Kelvin José Santos Enríquez. Sí, el juez de la García entendió que ese era un elemento suficiente para la imposición de una medida de cohesión, puesto que ciertamente existía una sentida que lo vinculaba a nuestros punibles, en ese tenor el Ministerio Público solicitó prisión preventiva por el espacio de un año, pero nosotros entendíamos que era un juro, y quizás prescindimos que debía ponerle otra medida, otro plazo que no fuera el propio espacio de un año, sino de tres meses, aquí no tiene un millón pico, acusara de una vez, puesto que existen elementos suficientes en la puesta predeterminada para que sean sancionados los temas y posiciones que había pedido el reeleccionado. Desde tempranas horas de la tarde, familiares del Ociso acudieron al Palacio de Justicia, y en sus declaraciones exigen que la muerte de su pariente no quede impune. Pro Harley, y me tiró siete tiros a mí, y no me lo pudo pegar a mí porque me metí abajo de una guagua, y a la guagua de mi casa fue quien le metió todos los tiros, pero queremos justicia, para eso los asesinos, y eso no es así, la cámara estaba ahí, dice los videos, pero supuestamente dice que hay como doce cámaras dañadas, supuestamente ellos, pero que eso no es así, eso es, ahí hay algo raro, porque esa cámara, ellos están dinero por abajo, esa cámara no se puede dañar, es más una bomba de gasolina. Soy un trabajador, un joven con cinco niños, ¿me entiendes?, tenemos una vigilia, esta noche el pueblo entero va a estar en la calle, está de lujo. Cabe destacar que uno de los acusados, José Luis Mendi Antigua, fue trasladado a la sala de audiencias en una camilla, pues en medio del hecho también resultó herido el pasado domingo. NTN, Joanny Paulino. Tamián